Hola, nos encontramos en Poas y hoy venimos a conocer a Mario, dueño del restaurante Pollos Camacho, quien recientemente ha adquirido equipos de inducción comercial y nos va a contar su experiencia. Acompáñenme. Don Mario, ¿qué los motivó a adquirir los equipos de inducción? Bueno, nosotros como empresa queríamos innovar en el tema de los freidores y en la inducción encontramos exactamente lo que queríamos. ¿Qué beneficios ve usted al usar los equipos de inducción? ¿Qué han encontrado? Creo que son muchísimos. Lo hemos notado a la hora de cocinar, cómo se cocina el producto y definitivamente en el ahorro de energía creo que es bastante notable. Convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina.